Va a comenzar a las 6 de la mañana en el Zoom de la escuela primaria normal ubicado en Uriarte y Alberdi, donde desde temprano se va a servir un desayuno criollo, academias, grupos musicales, sorteos, nos vamos a concentrar para luego caminar hacia la calle Belgrano y Uriarte y partir a la Belgrano hacia el encuentro de la marcha de los bombos a Ciudad Capital, donde durante ese transcurso se van a hacer diferentes reconocimientos, como ser al doctor Ledesma Patiño, segundo también al luthier Gramajo, el primer luthier de bombos, y también a la señora Alicia Pereira por su trayectoria en la cultura bandeña. Y a partir de ellos venimos caminando por calle Belgrano, a partir de bombos, bailes, academias, donde se van a bailar diferentes géneros y donde llegamos hacia el nodo, donde nos van a estar esperando las autoridades, que también es una institución que va a ser reconocida. Vamos a estar esperando la columna banda de la marcha de los bombos en la rotonda del barrio Yodulce, la rotonda de acceso al puente calletero. Se le va a entregar un reconocimiento a la Academia Renacer, que aquí nos acompaña. También el nodo tecnológico va a recibir un reconocimiento de parte de la marcha y desde la rotonda de acceso al puente calletero nos preparamos para cruzar todos juntos el puente y llegar a la marcha de Santiago. Invitar a toda la comunidad bandeña que se sume, además de marchar con sus bombos y de acompañar la marcha, de salir a la calle, porque la verdad es un espectáculo hermoso el que se vive en cada edición de la marcha de los bombos y los bandeños también lo sentimos y lo acompañamos a este movimiento que es de todos los santiagueños. Es un movimiento cultural tan grande y tan importante que es propiedad de todos nosotros, que es patrimonio cultural, turístico. Nosotros por nuestra parte, más allá del agradecimiento, acompañar, festejar, festejar juntos y con una alegría, como decía, que cada vez esta marcha vaya tomando mayor relevancia y dejar esto bien en claro, que es un festejo de todos los santiagueños, el cumpleaños de la ciudad más antigua del país, el cumpleaños de la ciudad más antigua de la provincia, obviamente, por lo tanto, es un festejo para todos los santiagueños y para todos los argentinos. Muchas gracias.